¡Chau! Que nunca se olvida Y en el recuerdo perdura El sol nos deja en la piel Un bronceado sin igual Y es el sabor caribeño Que nos hace desalinar Reír y cantar El sabor del Caribe Playa y palmera Ritmo en el corazón Ay, ay, ay El sabor del Caribe Blanca, sarenas El rap y que del tambor Me gusta el Caribe El sabor del Caribe Playa y palmera Ritmo en el corazón Este ritmo El sabor del Caribe Blanca, sarenas El rap y que del tambor ¡Ay, qué rico! El sabor del Caribe El sabor, el sabor El sabor del Caribe El sabor, el sabor Con el ritmo de la zona Y la arena de la playa Nuestros pies se van moviendo La alegría se contagia Es el sabor del Caribe Olor a fruta madura Sabor que nunca se olvida Y en el recuerdo perdura El sol nos deja en la piel Un bronceado sin igual Y es el sabor caribeño Que nos hace delirar Que nos hace delirar Reír y cantar Sabor del Caribe Playa y palmera Ritmo en el corazón Este ritmo Sabor del Caribe Blanca, sarenas El rap y que del tambor A mí me Sabor del Caribe Y palmera Ritmo en el corazón Yo me voy Sabor del Caribe Blanca, sarenas El rap y que del tambor Sabor del Caribe Playa y palmera Ritmo en el corazón Sabor del Caribe Planca, sarenas El rap y que del tambor Sabor del Caribe Yo me voy para el Caribe Entre playas y palmeras Y con el sabor Sabor del Caribe Ay, yo me voy Para el Caribe En el Caribe Mis vacaciones Voy a gozar ¡Felicidades! ¡Rujemanía! 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 ¡Rujemanía!